Hola, buenas a todos. Estamos jugando a Final Star Online Blue Boost. Juanpe, ya no te da tiempo a apostar, así que ya puedes irte de ahí. Que cree otro la partida, venga. Crearla otro a ver qué... La creo yo, la creo yo. No, espera, no. Tú ya creaste la primera. Yo creé las dos... Y salieron mejores dos que otros que vosotros. Ya, pero estos no la han creado todavía. Vamos a que la creen. ¿Qué clase sois? Sois Blue Fully Viridia. Pues, ¿quién la va a crear? Juanpe? Es que si la crea necar va a ser, no van a ser todos rojos, entonces... ¿Cómo que son todos rojos? Debería crear la necar, es verdad. Nos van a ser todos objetos raros. Aunque en normal solo haya uno objeto raro o dos o algo así. Da igual, van a ser todos objetos raros. ¿Cómo se llama? Es que como no puede hablarnos... O sea, ahora que está escribiendo no va a poder decirnos cuál es la puta contraseña. Pues espero que sea la de siempre. Espero que sí, que crees la de siempre y ya está. Vale, que sí. Pues créala, venga. Estás perdiendo un tiempo valioso. Yo mientras seguiré cayéndome. Tini se ha quedado en el aire, chaval. Y malo también. Yo eso no lo he visto. Tígalo, se queda en el aire. Yo no lo veo eso. Yo sí lo he visto, pero lo he visto haciéndolo tú, ¿no yo? Os lo estáis inventando sobre la marcha. Ahora lo he visto, sí. Es que son lagazos que le da esto, macho. Lo he visto, Juanpe y la Tini en el aire los dos. Ahí venga, un salto al aire. Bueno, venga, que esto lleva media hora aquí, prende el tiempo, ¿sabes? Y las minas son... Claro, que Nekar, claro, aparte, yo no lo puedo decir porque no. Ay, es verdad que... Es que veo aquí al otro robot y pienso que es Nekar, ¿sabes? Yo pensaba que el imbécil este que no tiene nada que ver era Nekar. Y digo, coño, pues... Mira, han ganado. Lo celebro por ellos. Yo ya estoy entrando. Yo estaba prendiendo el tiempo pensando que no había entrado todavía. Sí, yo igual. Oye, se ha mal. Pues sí. Ya estoy entrando. Mira, me había jodido. Y no, soy amarillito. Voy a la tienda lo primero. Oye, ¿cuántas mesetas tenemos? Porque con las misiones... Yo tengo 2600, tampoco te creas que es demasiado, pero bueno, algo salvo. Yo un poquillo más, porque como no tengo que comprar monos ruidos. Como sois ricos. Yo tengo también bastante, tendré 8000 lo por ahí. Ah, espérate. Lo que voy a hacer antes de nada... Ya, tengo 5310. Me voy a customizar las cosas, porque aquí el fuego no me va a servir para mucho. Voy a poner aquí el Jizonde y el Jibarta. En las rápidas. Jibarta, ¿eh? Me venden razón de que puede ser interesante. Cuesta 450, ahora no lo puedo usar todavía, qué lástima. Razón de para la... Iba a ser interesante. Me lo voy a dejar comprado. Porque razón de me puede venir bien. Y el resto, mierda. Tendré que tirar de monos fluidos todavía, macho. No soy tan rico como para comprar de fluidos. Y monotomizer, monotomizer, intentar tener por lo menos un par cada uno, porque en el jefe nos pueden matar de un toque. ¿El qué? Monotomizer. Ah, bueno, sí, yo llego ya. Yo también llego 5-6. El tío, te si monomates, llevo, ¿no? Para darle de comer al más. Pues bien. Yo estoy listo ya. Ya, yo también. Aquí nos debían soltar armaduras nuevas, de las ya del siguiente nivel. Y debían soltar, por lo menos se me dio un autogun, misera. ¿Una que has dicho, Tini? Sí, un tío. La autogun, la pistola siguiente. Ah, la pistólica azul. No sé, ya lo veremos. ¿Es que no tenéis autogun aún? Me la venden, pero no la voy a comprar. Yo es que ni miro la tienda de armas, tío. Si las armas se cogen del suelo, que es como mejor son. Claro, porque tú no usas armas en Clash, tú no usas más, que nosotros usamos armas. Mira, pues me venden metzgun, autogun, sí, slither y ya, y swore y dagger que no puedo usar. Yo te lo tengo todo. Un campeón, en todo caso, un soft para llevar a escopeta también. Pues lo que pasa es que el metzgun es que me interesa, porque yo al final iba a metzgun, lo que pasa es que vete y... Pero, yo creo que la quieran que usar. La llevo yo. Hasta que lo quiera usar, claro, hasta que lo quiera usar me va a cagar. Y voy a fallar más que una escopeta feria. Sí, aquí hay una metzgun más 4 que tiene 5% a Dark, y eso es bueno para cuando vayamos a las ruinas. Pero va, no voy a poder comprarla, así que... O sea, tengo el dinero, pero me va a dejar pobre de cojones. De hecho, Kikar, ¿a ti te gustan los partisan? Sí, lleva uno ya. Lo digo porque, por hacer un trato, o sea, ya, pero si encontramos azules para ti, y si hay swore, pues para mí, que yo voy a swore. Vamos a minas, venga. Pues vamos. Ya estamos, pues. Espera, mira, voy a equiparme el One. Voy a comprar el mía, que, bueno, diseño y tal, mola, pero... No me acordaba que soltaba chispicas, es que lo usaba muy poco yo esto. Que ya ves la diferencia que voy a quitar con las técnicas, va a ser nula. A ver, ¿dónde están los robots? No hay robots. No, no, que las he abierto yo. No cogió nada, eh. Ya, ya, si tampoco había ganado todo mi cheta y en su padre. Esto les afecta prácticamente a todos la electricidad. Yo los he dejado paralizados fresquísimamente. ¿Qué voy a hacer? 70 quito ejercición de paralización. Ya, pero los tres, tío. Ahora me voy a equipar esto que quito. Vale, 0, pues estaba levantado, no se me cuenta. 69, o sea, de 69 a 70 la diferencia que hay. No merece la pena para uno más de daño equipar. Estoy con gusto. Te voy a quitar, que quito nada. Por otro lado, las minas al principio es uno de los niveles más fáciles para hacerse. Porque se caen al suelo con un toque los robots. Entonces no te pegan. Un solo Atomizer, eh. Quito 8. ¿Qué más no quiere? Que al final es... Comparado con quitar unos. ¿Sabes? Y dos es. No merece la pena. Por otro, aquí los Ranger y los Force pues lo tienen mejor porque como pueden tirar a todos los enemigos de una de lejos. Pero eso el Atomizer lo habéis cogido ya, ¿verdad? Yo no lo he cogido, pero imagínate que sí. Sí, lo coge yo. Es que a mí me viene bien porque eso de no subirle... Main. Sí, bueno, si eso es falsero, que no le sube Main al Mag. Monomate aquí. No se llama, eso se lo ve. ¿Te lo sube Totini o no? No, luego. Un guante no me gusta. Porque voy a ir subiendo ataque al Mag. Le voy a dar monomates ahora. Sí, yo le estoy dando monomates ahora también. Y ya que veo aquí uno en el suelo, pues le doy a comer al Mag y cojo el que tengo aquí. Le quito 766, es con la pistolita, no va tan mal ahora. A ver si me subo un poco más la fuerza, macho, y puedo hacer algo. Pues es que me chupo... O sea, los Gizondes me quitan una barbaridad de TP, tío. O sea, no puedo gastar tanta técnica. Bueno, hay una trampa ahí en The Confusion. 39 me quedo en 14, o sea que gasto 25. 25 para hacer un Gizondes. No, y tengo 189, tío. No me cuadra. No, mierda, no acordaba de esos que vuelan. Qué asco les tenía. Bueno, pero eso me los cargo de parte. Ahí, se ha acabado... Ah, mierda, te ralentizaban los moñas estos. Ah, es que no puedo escapar. Pautas. Joder, macho. Qué guardado, tío. Esto lo importante era que no subieran a los cielos, básicamente. Joder, tío. Gasto demasiado. No me cura ni 100 de... Los monomates... O sea, los monofluid no me curan ni 100... Nada. ¿Qué coño ni 100? Me curan 50 o por ahí. Es ridículo. Mira, un stick raro. ¿Me lo puedo poner? No, todavía no me lo puedo poner. O sea, tío... Gasto una barbaridad en las técnicas. Esto no puede ser. Hay un autogun en el suelo. Mierda. Me la he cogido. Y yo también. Juan P. Joder, que tenía más de la mitad de la vida. ¿Qué coño hacéis? Vea, pero es que estos otros nos tienen fuertes. Rehigo yo a uno y a otro. Mira, yo rehigo al otro. Pero, hombre, tío. La cosa es que no tengamos que revivir mucho hasta que lleguemos al jefe, ¿sabes? No, que en la primera sala. ¿Dónde está el autoagán? No, no. En el... En mi bolsillo, está. ¿Qué cabrón? Espérate, que yo no sé por qué estoy avanzando aquí tan felizmente. Aquí una hostia suya me deja... Me viste todo. Me viste todo. Claro. Bueno, así que no ya. Con esto no se para que con... No me cae. Mierda, eh. Gasto un gizón de panas. Oye, voy a encender la luz. Total, que lo peor que puede pasar. Solo el tío con menos vida. Aquí lo que me jodía mucho es cuando estás atacando, macho. Si le das a control para huerte, ya estás el ataque que está ya en el aire de la pistola. Mira, aquí hay un autogun más dos. Tengo un más tres. Pues me la vas a dejar a mí porque yo voy a pistolitas luego. Aunque no la voy a poder usar en bastante tiempo. Telepli, pero luego... Es que yo a estas alturas ya tendría que estar tirando... Oh, qué hostión. Tendría que estar tirando de defluis. De 7 a 82. O sea que me preparan, ¿qué? ¿75? Me preparan 75 la mierda de los... Oh, un Helen nivel 2 que no lo tengo, pues... Me lo pongo, aunque no creo que lo vaya a usar. Porque bastante tengo ya con mi gasto de... Si veis monofluid por el suelo... Knife son las dadas dobles. Sí, las azules. Toma, necarpa, a ti. Ahí está. Yo gasto una barbaridad, macho. Si veis monofluid dejádmelos porque... Mi amor, lo mates. Monofluid. Porque es que gasto una barbaridad. Mira, mira que ahí está en plan. Ya, pues me da cuenta. Estoy confundido, confundido, ¿no? Meno mal que con las técnicas no se confunden. Si, ah, no sé a dónde disparar. No, no. La puta confusión es que es muy ridícula, macho. Te puedes apegarle al aire así al azar. Nada, tíos. Me quedan cinco monofluid. Voy a paso de hacer técnicas durante un rato. Iré con la pistolita a tirarlos al suelo y a cubriros por la espalda porque... Porque me quedo pobre, macho. Nivel 12. Qué cabrón. Eres un puto tini que subes este nivel. Me vendría bien algún objeto, alguna pistola, alguna de estas que te recuperan TP, macho. Que esas me molan. Sí, pero... Me he paralizado. Todavía no he visto ninguna. He visto una de robar vida, pero no, ¿no? Me acuerdo el doble saber que era la poeja por eso porque me recuperaba TP. Y me lo ponía... Oh, oh. Ahora ya se empieza a hacer lios. O bifurcaciones así random. Vamos a dos por la misma para llevarnos la experiencia. Pero seguramente... Hay trampas, cuidado. Eso es mentira. Yo no veo nada. Mierda, estoy bienvenido en Atrix. Tengo anti, si quieres. No sé si te puedo curar, espérate. Tengo yo. Creo que cogí. ¿Te he curado? No. Vale, eso quiere decir que el anti nivel 1 solo no cura a mí mismo. Es que anti va distinto. En lugar de tener 30 niveles, tiene 7 nada más. Cada uno cura un estado distinto. Oh, TP, TP. Recuperame el TP. Creo que lo cerraré echándome si está ido a un tan bien. Yo voy a dar la final. No va a salir gratis. Hala. Curaros. Sí, es una buena idea darle comer al maga ahora que estamos aquí parados. No, me paro. Espérate, el antiote que hace... Ah, vale, no. Sí, no soy ese. ¿Qué? ¿Qué me das a un monofluid? Bien. Pues tengo una pistola rara, pero no sé lo que hará. Mi autobahn rara tiene habilidad, pero no ya he hecho. Tiene habilidad, pero como no está descubierto, no creo que no hace nada. Vale, a ver. ¿Cuál es la otra puerta? Tenemos que ir, la del frente. Sí. La de aquí, la de aquí, joder. Aquí tiene que haber trampa, seguro. No veo nada. Pues no. Es que los pasillos estos siempre... Ah, vale, está la sala obligatoria. Por aquí tenemos que pasar. Oh, oh. Ah, sí, yo me acuerdo de esta. Esto les afecta al fuego. Tú, hijo de puta. Aunque tampoco te crees que es mucho. Estas son las que me daba la G-B en punices. 55. Le he quitado menos, vamos. O sea, que sí, le afecta el fuego. Voy a ponerle un cifo ya que, por cierto, le quitáramos. No, nada, que por lo menos hay ciertas salas que son obligatorias, macho. O sea, si por lo menos te orientas un poquito. Porque sabes que si pasas por esta sala es que vas bien. Aunque claro, hemos recorretos los caminos posibles hasta ahora, así que... No, pero le he faltado una puerta, algo así. O, tío, mira, que ostión, tres cuartos de la vida. Mierda, ahora que es tres. O, 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 cinco. Dios, le he quitado una barbaridad al G-Foyer. No, madre mía, gracias por esa congelación. No me pegues, me estoy curando, eso no vale. Me está murciendo. Revivirme ahora. No, 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 tío. ¿Te revivo yo? ¿Te revivo yo? Ah, te creo que lo he hecho en el carnal. No, ya lo he visto. Está yendo a por mí el muy hijoputa este. No, 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 pero le pegué antes de morirme, así que me llevo experiencia. Una Mesh Trampa, tío, tío, tío. Una Mesh, bueno, sí, me la voy a coger para tenerla. Resist Call. Nada, esto ni siquiera se vende bien, yo creo. Hombre, las trampas... Le han sudado. Sí, ya, ya es que ya no me pides. Dentro de poco voy a necesitar tres monoflays para curarme toda la vida, tío. Toda la magia, esto es ridículo ya. Es que es un gasto animal. Pegarle y dispararle a la trampa para que no muera, coño. Estamos robando roja. Es que va bien. Espérate, que te lo suelto, creo que lo he cogido yo. Sí, efectivamente. Ah, no, estoy paralizado y ahora me han metido una ostión. Salva a mi robot. No, 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 el láser, me lo he curado justo, pero el láser se quita un huevo. Dios, chaval. Tiniestá moribundo. Ah, que bien apunto, macho. Todo cuanto vale. Fuera, alejaros, coño. Aquí hay un stick. Bueno, lo voy a coger porque es de mago. Pero, espérate, no me cuadra. El stick creo que es el palo normal de mago de nivel 2. Pero todavía no he visto un puñetero rod, macho. Son los que más molan. No pegues. Intenta dispararle a Justin y a esos. Bien, si yo, si yo estaba en ellos, bro. Díjese que Rayman suelta. Esos son los que más... Venga ya, estoy paralizado. ¿Qué coño estoy paralizado? Están paralizados, es un stun temporal. Es como la parálisis, pero esa se va con el tiempo. La otra no. Es que digo, si no me pueden paralizar, pues soy un robot. Ah, pero esa por vuestros de la T-C ahí sí que pueden. Venga, todos a por la Haga que he abierto, gracias. Knife, eso es de Nekar. Aunque ya tiene uno. Cógelo tú también, Juan. Pero a lo mejor te puede venir bien si tienes que pegarle alguna parte tío típico al dragón o en el jefe cuando hay que pegarle una parte solo. Ah, no, prefiero lo del verano. Ah, bueno. Pero de todas formas yo creo que con Knife quitarías más, ¿eh? Porque pegaras seis golpes en lugar de tres. Aunque quitan ligeramente menos golpe por golpe, pero tío son seis golpes. Quitas más al final, ¿eh? Ah, pues luego estamos ahí. Ah, vale, esta es descubre cuál es la trampa. Creo que hemos descubierto perfectamente todas las malas. Sí. Todo, gracias a ti. La primera. Eran dos y dos, pues hemos cogido las peores. Joder, tío. Tiro el puto Gizondi y no les da a nadie. Es una gana de gastar TP, macho. Aquí hay un gran más uno, Pumper. Claro, tengo más tres. Joder. Aquí hay otro stick que ya pasó de coger. Un monomate pa'l mag. Aunque lo queréis, ¿lo queréis el monomate? No, yo llevo ya. Pues yo sí. Pues yo sé que quiero monofluids. Nada, no hay trampa. He paralizado uno. Voy a pegarle. A ver qué más. Nada, más canadines. Más. Te soltós a por el puto Juan Peslin. Oh, 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 oh. No. Cubrirme. Gracias, menos mal. Esto te quita un montón. Pues me queda un monofluid, como os lo digo. Te suelto yo ahora. Creo que otro monomate pa' quien lo quiera. Difluid, vale. Eso me interesa. Pues le voy a hacer un folle. Pa' gastar el mana que me queda. O sea, el TP. A ver, que coja el difluid ese. Que le voy a dar buen uso. No puedo coger el monomate. Yo, yo, yo. Es que no puedo cogerlo. Ah, no, pues entonces está warpeo. Vale, ya está. Me ha recuperado prácticamente. Bueno, supongo que a lo mejor. Oh, Dios. Vale, vale. Este me parece. Hay que ir primero por el del medio. Me parece que le afectaba el hielo. Porque si no, si matábamos a los de fuera y luego al del medio. Bueno, ahora lo que pasa es que nos atacan. Oh, he subido nivel. Si matamos primero a los de fuera, el del medio se te transporta. Eh, HP material. Espérate, eso es pa' quien lo necesite. Es monofluid. Eso hay un límite que posee. Oh, un monofluid en el suelo. Eso sí, que lo coja Nekar o Juanpe, que necesitaban muy vida. Pero había un límite de los que podías usar. Pero creo que estaba 250 o más, no me acuerdo. No, era menor, el HP era menos. O algo así, o 100. Creo que entre HP y TP podéis usar 100. Y entre los otros, que son de fuerza, magia y todo eso, se pueden usar creo que 150 o más. No me acuerdo. Y el Gizonde, ¿qué mierda de rango tiene ahora mismo, macho? No consigo enlazarlo a varios enemigos casi nunca. No, no lo he visto. Ay, que lo tenés detrás no te avisa. Es que he estado distraído con los que estaban detrás mío. ¿Ya tenés el ese? Au. Claro, pero tenemos que lo detrás. Hazlo, hazlo. Bueno, cuando esté rodado. Bueno, cuando quieras, pero... Creo que la tontería llevo 57% cargado. Yo llevo 94 también. Pues eso es una gomia. Yo es que voy más lejos. Entonces me espero, Tini. ¿Lo tiramos los dos? Sí, lo tiráis los tres si queréis. No, pero si combináis el Juanpe, tú y Neckar, no vais a hacer nada. O sea, no se van a mezclar porque son el mismo ataque. Tienen que ser ataque... No, el mío no. El mío en línea. Ya, pero quiero decir Neckar y Juanpe. Hostia. Pues úsalo contra estos. Sí, úsalo. Tíralo, tíralo, tíralo. Fresco. ¿Eso es congelado, no? Sí, pues, alguno creo que congelado. Vamos a ver si ya se ha unido con una trampa. Sí, en boca. Dios, qué ceros lequito, macho. Vale, creo que por aquí es el único camino, ¿no? Sí. Lo he visto, Rafa. Vamos. Cajas. Me pido los monofluids. Aquí no hay nada. Brand más dos. Es un bicho volador de estos. Si lo quieres Neckar el Brand. O sea que esta salida es adaptativa. No hay ni otra salida. No, no, sí, sí, sí. Hay otra salida. Mira, donde hemos entrado al lado tiene otra puerta. Ah, claro, sí, ya. Que es esta. Lo he visto. Y aunque, de todas formas, también nos hemos saltado una puerta para ir. Ahora es cuando se empieza a volver confuso. Joder. Otro de estos. Tú. 56. Y con esto, ¿cuánto le quito? No lo veo. Esto robas a la primera cancilla. Nos hemos saltado medio mapa, macho. Hemos llegado directamente a la puerta. Pues nada. Hostia, lo que pasa es que vamos a llegar con poco nivel al jefe. Yo os lo digo. No, no, no le de carga, no. Vamos a volver dos a día. Vamos a mine dos. De todas formas, tenemos que volver a la tienda dentro de poquillo. Porque yo estoy un poco jodido. Menudo mince, eso. Vamos a empezar. Es que la SWAR tiene poca puntería, macho. Lo que pasa es que abarca mucho. Pues por eso la llevo. Para llevar mi experiencia. Ya, pero a veces si entras tú el primero, pues metes unos fallacos que te revientan. Min material mío. Eso es mío. Autogun más dos. Me voy a tomar el min material ya. Mira, en mi material me daba, me parece que uno o dos o algo así de poder mágico. Ya no me quedan monofluis. Tendré que ir a base de pistola. Cuidado, hay trampas ahí. Cuidado. Monofluis. Vale. Creo que tenemos la avenida. Podrá aguantar un poco más. La vez al botón, no sé. Tengo que estos robots, ahora los explotan y no quitan vida. Pero los del PSP, los robots sí que explotan y quitan vida. Los robots del PSP y del universo que también están, esos son, están hechos para joder nada más, macho. Esos robots ya me digas, que los pongan en oleadas ahí de tres en tres y de cinco en cinco y no sé cuánto. Dios, tiene que ser una trampa. Ups, a no ser que me equivoque el botón. Sí, hay muchas trampas aquí. Sí, si le das a F-12, puedes pasar tranquilamente de las trampas sin que te ralenticen. Y el Juanpe está más envenenado. Sí, el Juanpe. El Juanpe ha pasado detrás mío, macho, así porque sí. He paralizado a uno. ¡Eh! Alguien va a disparar. Venga ya, macho, ¿qué puntería es esa? Voy a hacer el especial, aquí, que mucha gente. Sí, hazlo. Juanpe, te podías curar el veneno, tío. ¿Y ahora? Que, por cierto, en el vídeo del Tini tirando el este, te seguía quitando vida. ¿Verdad? ¿O qué? Tienes que el veneno, Juanpe, tío. Ahí va tu hostia. Ahora sí. Vale. ¿Qué hay por ahí? Soul Barrier, mira, se lo puedo usar. Bien, sube el nivel 3, ¿eh? Cuando llegue a no sé qué nivel. Yo puedo dejar el Soul Barrier, ¿eh? Tú, cogelo, 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 cogelo. Si puedo usarlo ya, cogelo ya. Sí. Bien, 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 bien. La base es importante para los tontos. Dámelo. Ah, venga. Mórete, estúpido robot. Diffluid y... Bueno, mate. Diffluid se va para la buchaca. Mira, sí que me cura 200 exactamente el Diffluid. Porque tengo 201 ahora mismo de TP y me ha curado todo menos uno. O eso lo tenía, tres. Stig más dos. Bueno, ahora lo veré. Lo primero es el Mag. No se va a olvidar de monomates que luego siempre salen por el suelo y se pueden cozar. Las últimas trampas de qué eran, ¿no? ¿Eso tú te acuerdas? Las últimas trampas... Ah, no me lo sé. Creo que hay un monomate bugueado que no puedo coger. Parálisis. No lo sé. Hay que cascar a lo de arriba. Campe como siempre, muy valiente. Ah, que han salido Dubchick. Vale, los Dubchick en cuanto matas a uno, no se mueren. Voy a intentar campearle a eso. Vale. Mierda, qué botón más equivocado. Está bien. En cuanto le pegas a lo gordo, eso se mueren todos. Sí, voy a coger algo de meseta estandoneca. Fua, como... Esta es la esquiva puesta, para que no digamos. Sí, sí. Espérate, espérate, déjalo. Juanpe, Juanpe, hay trampas, pida. Nunca. En estas cosas hay trampas. Ya, se ve esto. Ah, ah. No puedo pasar, macho. Estoy atascado entre las dos verjas. Magician TP hay aquí. Staratomizer, Magician TP. Esto, bueno, lo voy a coger pero para venderlo. Hay un pole. ¿Pole? Hay un pole, o sea, pero no, si no lo puedo usar todavía. Pero es la segunda versión del rod y todavía no he conseguido ni un puñetero rod, macho. No nos han dado armas de mago ni para Dios. Espérate, estas eran las cajas que se podían atravesar haciendo el imbécil. La de Solvare me sube una burrala. A ver. ¿Dónde estamos yendo? No sé, yo estoy alimentando el mar. La puerta, ¿por dónde va Juan P? Podemos seguir. A ver, pero aquí no habíamos pasado ya. Ah, no, habíamos pasado la de enfrente. Si esto es la parte líosamente, es que es como la misma sala pero por el otro lado. Bueno, aquí van a salir enemigos, por huevo. Por nada, no hay miedo. Por nada. ¿Lo que nos dejamos de bloqueo con la verja esa? Ah, la puerta de la sala que estábamos antes, se abren en rojo. ¿Sí? Seguramente es la de enfrente, pero sí. ¿Por aquí entonces? No, pero sí hay que cerrar. No, pero es una verja roja, o sea, esos botones se abren verjas. Ah, es cierto. Bueno, me rindo, macho, a ver el mapa. ¿Por dónde no hemos ido? Yo voy por donde hay enemigos, es más mejor. Sí, por donde está junto. Sí, ahí, es por ahí. Dios, quiero ser. Dios, quiero apuntar a una espalda, pablo. No, vale, responemos a una espalda. Mira que le da bien, ahí se me agarra a la espalda. Me he acabado de salvar, Mieka. Tú ya estás en el 13, Tini, ¿no? Vale, eso quiere decir que pronto subiremos con un poco de suerte. Es que... Tenemos muy poco nivel para el jefe, yo lo digo ya. Detrás mío, ¿verdad? Sí, sí, sí. Lo completo. Es un mono fluido. Aléjate, 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 menos mal. ¿Eh? ¿Qué hay de ti? Oh no, oh no. Vale, trampa hace congelación, por cierto. Esta gente trampa hace congelación. Sí, 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 voy, voy, voy. Me persigue. Es que cuanto más le peguemos, más partes se le van a romper y tiran más misiles a la vez. Eso es malo. ¿Lo habéis congelado? Está las trampas puestas, pero ahora me puedo reventar. Ahora te reíes. Eh, eh, voy, voy a reivir la meca. Oh, qué ceros le quito, por amor de Dios. Creo que le afectaba el hielo. ¿O puede que me lo está inventando? Ah, mamá. Corre, corre. Vale. ¿Se ha muerto bien? Sí. La verdad es que no sé si le afectaba el hielo en ultimate o en normal. Es que lo mezclo, macho. Ya que como le afectan cosas distintas en ultimate a la gente, te aprendes lo de ultimate y luego se te olvida lo de normal. Sí, hay trampa. Oh, vale. Monomate. ¿Vale? No me queda ningún monomate. Dejarle monomates a este hombre. Yo tengo alguno. O sea, te suelto Onek-Tini, perdón. ¿Dónde están los monomates aquí? ¿Te suelto cinco? Con dos o tres negales. Puede te suelto cinco. Si es que yo los tengo nada más que para dárselos al mago. O sea, y no se los estoy dando últimamente. Si me han responido la espalda, no han corrigido. Esta sala creo que era obligatoria también pasar por ella. Que es como la que hemos estado antes, pero en versión destroza. Oh, vaya. A por el del medio. No puedo. Me voy a gastar una trampa de confundir para esto, macho. O no. Se han empezado a regenerar. La siguiente oleada de enemigos. Apunta, coño. Vale. Bueno, pues resta nivel cuatro. Mira, lo voy a coger, pero no me deja ni usarlo todavía, o sea. O sea, para el nivel seis, macho. Para poder curar a la gente va a pasar tiempo todavía. No, será oscura. Oh, oh, oh. Y no tengo mana. O sea, TP. A por ellos, Neckar. Fíjate, tengo un mono físico, lo suelto. Sí, ves soltándolo. Quito ceros como pillanos, tío. Así no puedo hacerle nada. ¿Lo ha soltado? No, él lo lleva así. Ah, Gifoye, sálvame. Yo tengo mi espalda congelado. Yo es que le quito ceros, tío. Y ahora mismo no voy a gastar nada. Ya está muerto, él sí me ha muerto. Ahora que salen de estos normales, pues sí que gasto Gizondes. Bueno, no, gasto Gizondes, porque me ha dado para hacer uno. Un monofluid me ha dado para hacer un Gifoye. No, dos Gifoyes y un Gizondes, ya no he hecho más. Así de triste, macho. Un solo atomizer me lo pido. Bueno, no. Entonces voy a coger ya Tutini y se ha quedado buggeado en el suelo. ¿Yo? No sé, yo ahí vi un solo atomizer que no puedo coger. Estoy buscando el botón de ahí. Es verdad, no. Si tengo un solo botón aquí delante, estamos pasando él como de la mierda. Oh, oh. Uy. Ya está. Más fácil. He subido de nivel. Eso significa ligeramente más técnicas de vez en cuando. ¿Me ha respondido aquí? A ver, no, vale. Aquí está la sala obligatoria. Oye. Me ha matado, tío. Te revivo yo, Tini. Oh, oh, oh. No, no, no me mires. Bueno, yo creo que a los dorados les afecta el fuego. Entonces a esto les debe afectar el hielo. Vale, ya no puedo comprobarlo. Ah, la sala obligatoria está por aquí. Pero por aquí arriba hay algo. Objetos, perfecto. Nada. Absolutamente nada. ¿Qué arma es coger láserlo? Es un stick. Es un stick, nada. Ni... Yo por un stick de eso no me agacho. A ver, estos son dudes, chicos. O sea, que podemos tirarnos media hora con ellos. Y no se van a terminar de morir. Pero estos se regeneran. Hay que buscar el... Seguramente esté al final de la sala. No, no, no. Oh, soy lento. Y yo. Lento, lo veo. Está rodeado de glitch. Chica ahí. ¿Puedes campear, Tini, a ese...? No, están en medio. Me apuntan al de en medio. Bueno, yo les voy a matar de aquí. Oh, no, vale. Tengo un dude shit detrás que me he pegado. No campeéis. Fue gracias a mi Nekar. Y lo sabes, mi 6 le mató. Joder. Joder, tengo todavía 75 nada más. Aunque bueno, para hacer una cura de mierda, mi ataque no vale para nada. ¡No! Bien, Juan. Bien, Juan. Bien, bien. No sabía que lo tenía. La hibus en la lanza de nivel 2, ¿no? Ah, correcto. Si no estás en la misma sala que el que ha tirado el ataque, no te aparece la animación. Yo no la estoy viendo. Yo estoy por aquí haciendo un imbécil. A ver, aquí tenemos un Sinubit. Pablo, la hibus en la lanza de nivel 2. Hibus, hibus. No, es la espada tocha de nivel 2, yo creo. Ah, pues como, Jompe. Qué cabrón. Y yo aquí 27 le quito. Vale, no les afecta el hielo. Au, qué dolor. Perfecto. Una lástima que no puedo usarla. No puedo usarla todavía. ¿Puedes todavía? Aún no. Ah, no. Joder. Odio, odio. Es que está pasando a los ninjas. Ha hecho lo de multiplicarse, pero no sé. Eso es un clon de estos a los ninjas. Es que me bloquea el paso, macho. No puedo entrar. Ya, a mí también me pasa. Ni siquiera le voy a dar al final. Es mala experiencia. Dinero. A ver, no. Eso es el después de una sala de esta. Yo no me cansaré de decirlo. Si tenéis monofluis. Yo no tengo. Que nada. No tengo TP. No puedo tirarle. Voy a potearle un triste Barta. Barta. Mientras Transvision siempre se cruzan en mi camino. Arramblar ahí con las espadas tochas. Subir. ¿Ha quedado esto por subir? Por cierto, tío. Si esta es de verdad la última sala. No me quedan trampas de hielo. Como salga el robot no os curte. Eso te digo. Nos van a salir. O sea, obligatoriamente nos va a salir algún duchy. Ah, vale. Pues guardate las trampas de hielo porque va a salir el robot que ando. Tengo que usar monomates, macho. No me daba ni para curarme. Soy pobre. Ahora te puede soltar yo a algún monofluis. Pues si tienes... Es que necesito hacerle hielo a los cabrones. Cuando salgan que puede ser... bueno se ha abierto la puerta o sea seguro que esto no es el final todavía si por eso está más cortado suelta un par de monofluid ahora oh vale vale, que bien me viene eso que hay por aquí un Soul Barrier una Soul Barrier que ya puedo usar por cierto un Soul Barrier que ya puedo usar si, bueno yo le he dado a cogerlo pero yo sigo viéndolo aquí bugueado ya ya, yo también lo llevo a Neckar efectivamente acaso lo dudas pues yo ya tengo las trampas otra vez voy a equiparme el escudo que me va a salvar el orto que nivel lleváis el Mag? 22 pues ahora te lo digo no no, 23 a ver Mag yo lo tengo ahora mismo al 23 y va a subir y va a subir de nivel al 24 ya evidente es muy 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 poco yo ya es nivel 30 tú ya es nivel 30 acá ha hecho gaña al 35 hubo que nada, creo como se está campeando si como se está campeando y se olvida de todo no mata gente pues bueno si soy el que más experiencia tiene de lo que mato pero nada más que campearte lo que no estoy haciendo es cogiendo objetos porque estoy lejos cuando aparecen los respetos entonces no deberías poderle dar de comer los monofluids que no lo jompe bueno puedo aguantar un poco más ahora que tenemos puto me cago eh bueno espérate porque ahora llega otra vez a dónde tenemos que ir no lo sabemos no lo sabemos a ver ahí hay una puerta roja vale no ya sé tenemos que volver a la S porque la S la sala con forma de S es una sala obligatoria que yo recuerde siempre si nos ha faltado un camino por ir siempre había que pasar por la sala con forma de S mira lo que me dura el shiftail de Bante atiende vale espérate los que ven las trampas toma ahí había una era descubrir cuál es el botón verdadero pues eso era este espérate pero esta sala es obligatoria entonces porque se puede hacer una persona sola o sea que hay objetos si que madrón que es esto trap vision bueno fluid que bien me vienes ya está no había más bueno una coseta que les ha cogido jompe si tiene un montón de trap vision porque mientras estoy peleando las van dejando en el suelo hay guild chick y dub chick y si os fijáis arriba nuestro tenemos el a lo que hay que darle hay trampas voy a tirar zondes porque si mira mi zondes creo que le está dando al a lo de arriba es posible porque yo no llego me lo he cargado me lo he cargado no pero ya no me lo he muerto me lo he muerto bueno matarlo porque yo no sé si lo estoy gastando aquí tp para nada que como no puedo apuntar la cámara hacia arriba para verlo que rayos vamos los estaba haciendo o sea los zondes los estaba gastando y sonaba el sonido o sea que o sea que es que no me dejes atentar ya no es que nada no es que nada no es que nada no es que nada oye que viene un un sinu gold yo lo he parado a ver que este lejos del gifoye vaya pues se va la mierda es oscura a los aliados a sus aliados o sea a nuestros enemigos ah oh madre mía menos mal joder que ceros yo no se para que lo intento disparar coño no me acuerdo estoy rodeado eh vamos ya esta vale si no usa muerto monomate pues este monomate te lo has cogido tu juanpe? si que me quedaban 3 vale vale que le he dado yo también no sabes si me lo he cogido o no nooo lleve es que mi mag come monomates ahora o debería oye y este botón para que sirve? le avisa a alguien? no abre la puerta me imagino si abre la puerta vale es para lo de curarnos lo de antes de curarnos pues si así nomas to oh 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 juanpe te recordaremos como un héroe joder si no los habéis visto no ellos a mi si por luego a ver que tengo que usar un monomate para curarme otra vez que bueno es que no quiero gastar los monofluys estos ahora oh no vale si que gasto congelate hijo de perra no 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 quien lo tiene que lo tire si mira ah vale ataque definitivo curarme la vida hay otro detrás jajaja si si son dos suelen ser siempre uno en cada esquina neka pongo yo la trampa de ahora pues eso sabes que va a curar neka también por ehas son buenas congelación vale ahora puedo ver que le quitame uno farklı este plan de muerto es que las técnicas no le quitan una mierda a esta gente por dios yo tengo muro kn perfection A ver, eh, yo me voy a volver a curarme, que lo den por culo. Sí, porque ahí sí me curan las trampas que también las hemos gastado, eh. Espera un momento a ver que haya... Que no me acuerdo... ¿Será esta? ¡Mira lo que he encontrado! ¿Que has encontrado? ¿El jefe? Sí. Joder. Nos va a meter un cruje por aquí. Son atomices yo los sigo comiendo aquí en el suelo, macho. Sí, pero no va a estar en mi bolsillo, ¿eh? Bueno, sí, de todas formas nos vamos a tener que volver, tíos. O sea... Hay que comprar antes del jefe. Vale, ¿por dónde coño era? Por aquí, ¿no? La sala de antes, eh. Seguir mi flecha. Pero es que me pierdo. Eh, tú. Por ahí no necesitas. Por otro lado. Ah, vale. Estás ahí, vale. Ya te veo. ¿Tienes...? Vale, sí, sí que tienes. Telepipe, pues vamos para la tienda. No, no, no. Yo me meto en la tienda, yo también. Que necesito vender mucha chusta. Sí, a ver si no se me saca algo de pasta. Y a ver si puedo comprar algo. Nivel 13, nada más que para el jefe. Ya verás que paliza nos va a meter. De verdad. ¿Qué puedo vender? Mirá, el Magician TP. Esto no vale para. Esto no vale para. Esto no vale para. Stick. Se vende. Que tengo muchas armas que me gustaría usar en el futuro. Pero va a ser que no. Tengo stick más dos. Y otro stick más dos. Ah, dios. Tengo un arma de shadow. Puedo matar a los enemigos débiles de un toque. Sí, que te lo crees. Te lo has creído. ¿Resta cuánto me falta usarlo? Todavía un poco mucho. Una que da TP, pues para, Pablo. Que tienes una que que da TP. Ah, ¿un arma? Ah, sí, espérate. Voy a ver el stick este de qué tipo es, por cierto. Un min knife. Pues no, ¿por qué no puedo usarlo? No. Dim stick. ¿Qué hacía Dim? Es más tarde una también. O sea, tiene 40% de machine, la hija de puta. ¿Sabes? O sea, este arma estaría cheta si la hubiera podido usar ahora para las minas. Porque a los de tipo máquina les quito 40% más, tío. Puedo decir que no me lo creo. Que me parece... No, no quiero pagar. Bueno, espérate. Sí, voy a pagar. Pero es que ahora si la... si la... Me parece... Que si lo volví a resolver me decía que era otra cosa distinta. Ah, pues no, vale. He perdido dinero para nada. Bueno, tenía que comprobarlo. La teoría. A ver. Mi barrio es normal, ya lo puedo vender. El one se puede ir a la mierda, tío. Es que no... No me merece la pena usar one. Para quitar un punto más de ataque, de daño. Ahora estas se quedan conmigo. Y el Dim Stick se ve. Jibarta, Barta nivel 2. Nada. Ryuker, ya lo teníamos. No, uff. 5000, nada, nada. Que le den. Oh, vaya mierda. Podría ser un poco gomi así comprarme un Diffluid o dos por si acaso. Pero es que cuestan 500, tío. Es que es una barbaridad. A vosotros los tienen Mimaos. Los Monomates cuestan 50, Dimates 300 y Trimates 2000. Pero los míos son así. 100, 500, 3600. ¿Así como coño escala esto? Pues ahora venga. Por lo alto. Un tío te espalma. Un monomates palma. Es que me quedan 2000, tío. O sea, luego cuando hagamos alguna misión, que será lo siguiente que hagamos, que vamos a tener que hacer misiones. Que si, no murimos ahora. Bueno si, espérate. Espérate a ver como nos bajáramos al jefe. A ver, que cosas puedo dejar a la mierda. Todas las imágenes que no puse todavía. Un monomates que no le pongas. Qué lastiño. Ah, espérate. ¿Mono te me dices cuánto lleváis? 8. ¿Cuánto? ¿Yo 4? ¿4, 8? Necar. Escribe. Es un número, tampoco puedes escribir. Necar no puedo. Creo que ha salido algo. ¡Nekar! Eh, Juan, pero no te metas el telepie, que si no se desaparece. Y digo, tú eres el último que tiene que entrar. Puerto, ¿tenéis otro telepie de repuesto para dejarlo antes del jefe? Sí, tengo cuatro, ahora lo uso yo. ¿Nekar? Sí, ¿cómo que sí? Pero dime cuántos monotomíceres tienes. Cuatro o cinco, bueno, vale. Me vale. Yo tengo dos, voy a comprar uno más. De todas formas, tenemos posibilidad de morir de un toque aquí soy yo. Sí. Voy para allá. ¿He comprado un monofluid para el jefe? Tengo diez monofluid yo. Y dos, sí. Bueno, debería valer, pero es que se alarga la pelea de los cojones. Ahora voy a comprarte algún mono. Ahora sí, te lo agradezco. Sí, por si acaso te lo dejo en el suelo. Porque el jefe todavía no puedes aprender. No, pero no la dejes en el suelo, porque acuérdate que este jefe hay dos fases de jefe. Entonces, cambia el escenario, entonces a lo mejor lo que hayas tirado en la primera fase, a lo mejor se pierde, ¿sabes? Tú no lo tiras al suelo, no sé que te lo diga yo que me los tires, ¿vale? Vale, vale. Bueno, eh... Digo en el Ryuker, ¿cuántas faltas tengo más? ¿Qué falta? Creo que he pedido 150, tengo 112 o algo así. Así que aún me queda. Sin prisas. MST 127 tengo todavía. Me queda un poquillo aún. Bueno, voy a tirar el telepipe. Ahora, Tini y yo vamos de lejos y vosotros de cerca y ya está, ¿vale? Es que aquí va a haber que organizarse un poquillo. Sí. Es el rojo al que hay que darle, recordarlo. Sí, solamente al que salga el rojo. Bueno, a los otros le podéis pegar, pero no vais a hacer nada. Vas a conseguir enfadarle y que nos ataque antes. Sí. Así que solamente al rojo. Y Juanca siendo protagonista. Sí. Esta canción mola. Tini, mientras dispararle a la cosa del medio, que si nos pegaban por lo menos se stuneaban ellos también. Pegale a la pantalla roja. Sí, pegale a la pantalla roja. ¡Eh! Esto me ha hecho a punto automático. ¡Eh! Tengo el rojo aquí, tengo el rojo aquí, tengo el rojo aquí. Tengo el rojo aquí. ¡Tengo el rojo aquí! ¡Gañanes! 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 ¡Vaya! Que le digo a los tontos que están con las espadas. ¡Ups! ¡Ah, mira! Pues le afecta el... ¡Au! Vale, ahora estoy jodido. Como ataquen, me revientan. Míralo. Te han cargado un monomate. No sé por qué he sido tan vacil de nos hablarlo. Voy a seguir pegándole a la cosa del medio. A ver si la tiro, macho, un día de estos. No se oye nada más que el ruido, macho, del bicho cobrebre. He tirado lo del medio, por lo menos. Vamos, cabrón. ¡Eh! Le está doliendo. Seguir, seguir inflándole. Una pantalla aquí. Una pantalla afuera. Buscar el rojo, buscar el rojo, buscar el rojo. Aquí, está aquí. Dios que es, tío. Vale. Bueno, no mate. No, no quiero que me maten de una, tío. Es que desperté muchas vidas para nada. Yo subí lo del medio, claro. Ya, pero por lo menos ellos se deberían quedar más tiempo, tonto. No sé si ha hecho algo. Sí, tenía la pantalla ahí. Sí, sí, voy a ir por la pantalla, tío. Es que esto es un poco de tontería. Lo del medio es otro tío. Tiene, te veo con poca vida. No, estoy nuevo. Vale, pues eso. Está aquí el rojo, eh. A por él, a por él. Me cago en. No me da tiempo, tío. Tengo que usar la técnica. No puedo sacar. Sigo paralizado. Joder. Quiero dispararle, pero no puedo. Eh, los que vais a espadas, tío. Ir a por el rojo cuando salga. Sí, sí. El rojo es lo más importante. Más que las pantallas, eh. Ahí está el rojo. No. No me ha dado tiempo. Espérate. Espera, pero no. Me ha paralizado así por lo menos guardo los monomates. Joder, la puta. Vale, si macho es que no falla niña, a ver. A ver, a por las pantallas. Pero si sale el rojo, ¿qué saldrá mientras le estamos pegando? Vale, le estamos quitando bastante como para que haga eso. El rojo lo tengo a tiro. Venga, lo distraigo. Pegarle. A por él la saco. ¿Me cago? ¿Estás perdido? Vale, no. Ya está. Vale, pero hay que... De todas formas, todas se van a volver rojas en algún momento. Hay que tirarlas todas. Aquí, a través de atrás, hay más fuentes. A ver, que yo le pego aquí. Así con todo. Como chupo maná. Mierda, Nekas ya le está pegando la pantalla después. Si no, ahora. Joder, venga, quedan dos pantallas nada más, pero todavía quedan un montón de bichos. Eh, el destino es tuyo. No, le he disparado, tío. Cuidado. 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 Cuidado otra vez. Mierda. Uno y dos que le he quitado. Voy a por la cosa del medio esta. Podemos que se queden más tiempos tuneados y resulta que... Que nos ataca el rojo. Está la pantalla ahí. Ya está. Vale. Ha hecho que dispararle a la principal, que es mejor. La pantalla se ha roto. Aquí se ha roto. Ah, no, 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 no. Lo había visto. Mierda. Oye, pues a mí no me ha hecho el ataque. Bueno, se ha roto el rojo. Si. Pues lo tengo en la pantalla. Si va a estar, va a estar todo el rato en la pantalla. Así que yo voy a ir a por esto. Rojo lo veo. Rojo al fondo. Auch. Auch. He quedado al final, macho. Eh, que sigue aquí. Au. Vale, nada. Seguí aquí el rojo, pero bueno, se ha escapado al final. Si rompemos todas las pantallas... Creo que se acaba. ¿Dónde...? Ah, ha salido al mismo sitio. Joder, puta cámara. No me deja apuntar. Espérate, no me ataques otra vez. No. Mierda. Si me ataco otra vez. Si me ataco otra vez. Eh. Padre, macho. Si me pareces a las dos, pero no. Pero ya está en la pantalla de rojo. Vale, ahora tiene que sacar otra vez. Eh, detrás vuestro. Ampe. Joder, estáis empanados, macho. Si. Mucho. Y la cámara también. Vale, se deja astuñas. Pegarle a cualquiera. Fumper deja ir a por las pantallas y ya no va a salir de las pantallas. A ver cual sale. Ah, pero es que yo veo que hay uno salido, macho. Yo es que no lo veo. Vale. Necari, yo lo estamos pegando a uno, vamos. Pues yo no veo a nadie, eh. Pues bien, me lo veo. Vale, lo he visto romperse. Hoy no es solo que hay uno. Vale, este. Ah, no. Este no es. Está ahí abajo. Dale, dale. Pegarle, pegarle. Continuamente. Está roto, está roto ya. Pegarle mientras a otros y eso da igual. A los otros mientras no está el rojo no te van a atacar. Si. Joder, qué puntería, coño. Es que es ridículo. Esta parte yo creo que es la más jodida. No te creas. Bueno, ahora solo queda este. Campear a este. Ya está. Ahora podemos bailar tranquilamente. Bailar. Pero ahora llega la parte jodida, macho. Yo voy a dejarme un atomice por el suelo. Vale, deja un par de atomices por el suelo. Yo dejaré uno también. Dejadlo lo más fuera posible. Sí, le he puesto el askin. Vale, correr. Corred de eso. No, pero hacia mí no, Nick. Hacia mí no. Yo me alejo de vosotros que si no. Oh, me fija el objetivo de mí también. Cuidado. Juan P. Juan P. nos está apuntando a todos. Mira, me ha alejado suficiente. Que ceros le quito, macho. Se va a curar vida. No, no. No, no. No, no. Aunque se cura 40. Eso no es nada. Tini, suéltame los 10 monoflux que tenía. Yo 5, pero bueno. He usado 5, ¿qué? He comprado 5, Lolo. Bueno, los 5. Eh, ¿dónde estás? Aquí, toma. Déjalos por ahí, yo los encontraré. Aunque yo la única forma que le puedo dañar ahora mismo es tirándole fondes. Sí, que ha llovido. ¿Cómo se esquiva los misiles? No me acuerdo. Corriendo. Pues no me he fijado. Como estaba tirando a los monoflux, no me he fijado cuando se había tirado. Cuidado que no atrape a nadie con el ataque este. Cómo me los ventilo, macho. Hoy me quito una mierda, eh. Yo quito 52 en 52, pero... Nada, es que ni pegándole al cuerpo directamente le quito algo. Es que no sé qué hago con la pistola yo aquí ahora mismo todavía, ¿sabes? No, no. Ni con esto. Ni con el saber. Con el saber le quito también 0. No. Ya, castaña. No, yo quito a 5 o 15. Nada, pues ha llegado el momento en que soy totalmente inútil. A ver si aquí había dejado Nécar. No, eso es un monotomizer, esto es otro monotomizer, estos son dos monofluirs, no es que se haya dejado los cuartos tampoco. Es que mal no podía, tampoco puedo abusar, que soy el que más monotomizers se lo puedo comprar. Oye, yo creo que esto está bugueado, porque el tío no ataca ni hace nada, eh. Si, yo lo veo un tiro hace un rato que no hace nada. Yo no estoy viendo caer en ataques. Bueno, si, he visto que alfampeyanica le ha pegado en la equipabilidad. Si, yo voy a darle de comer a la imagen, así te lo digo, es un monomate bonico. Mira, se le ha quedado una pache, a dale ahora, se le ha quedado una pache, seguid desmontándolo. Ay, me ha matado. ¿Te ha matado? Espera. Esto ha revivido, no hacen nada. Me he caído. Muy bueno. ¿La ha revivido Neckarvara? Si, porque si no ansias. Eh, no, está moviendo, se quiere hacer algo. Eh, está apuntando con lo de las patas, mierda, la cámara me está haciendo los filipollas. ¿A dónde se está moviendo, tío? Que me está inquietando. Creo que va hacia nosotros, pero como lo estaba quedando, no se termina. Estaba yendo a por Neckarvara, yo lo veo. Es que es ridículo quitarle ceros, tío. Cero, cero, cero. No, 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 Neckarvara, no te acerques. Neckarvara siempre va a por nosotros, oye. Neckarvara, Neckarvara. Neckarvara, Neckarvara. Que ya no está persiguiendo de todas formas. Yo lo estoy pegando en la pared skin de su vida, vamos. No, sí, sí. Seguir pegándole. Me queda quedarme mirando, mira. Mi último zonde. Te está persiguiendo, Pablo. Y a Neckarvara. Ahora bailaré. A mí no me persigue, yo lo veo parado. A mí no, a mí no, cabrón. Que por si acaso me alejo de vosotros, para que no, si me está persiguiendo a mí, que no, pega a vosotros. Esto se ha rayado... Ah, Neckarvara, Neckarvara. Muévete, Neckarvara. Esto se ha rayado vilmente. No, no, se salga también. Cero, cero, cero. Yo es que lo veo parado, macho, y cobrando. Yo veo que estaba tirando ya, Neckarvara. Otro zonde más. Toma. Ya está, ahora sí que estoy a cero totalmente. Si te quedas quieto, no me parece Neckarvara. Ah, bueno, puede ser. No, creo que eso solo eran los Neumannvara. ¿Fampe? ¿Tienes Monofluis? Sí. Suéltame un par. Eh, vale. Cuidado, cuidado con ese ataque. Ah, no. Pensaba que estaba haciendo otro ataque distinto. Está haciendo lo de las piernas. Está haciendo lo de las piernas, ya. Pensaba que estaba haciendo lo de atrapar a un personaje, macho, y que el resto lo tengan que salvar. Neckarvara. Me parece hacer que hacía a mí con lo de las piernas, así que me voy. Pues nada, macho. Deje de eso. Comía un poco nivel. Deje de no le quito nada. Tres tesoros. Vale, se ha muerto. Pues nada. Yo he atribuido mucho al equipo. Es una Moon Automision me la llevo. No sé. Ha soltado en esta Atomice porque me he puesto a campear donde ha soltado el objeto. Monomate. Ha cogido todas las cosillas. Monomate. One más dos. Vale, yo lo cojo todavía. Meseta. No sé si adjudicias para. Sol doble. No se va a この last breath. conêtre. Espe. Neckar necesitas la Soul Barrier. Que creo que le he cogido. Aquí hay un solid frame para vosotros, que yo no puedo llevarlo. Neckar? Sol Spirit Atomice. Monomate. Neckar, que necesitas Soul Barrier. O alguien, necesita Soul Barrier. yo lo digo ya yo sé que lo has cogido en esta partida pero no recuerdo que JuanPen y Neckar tengan Soul Barrier ¿tenéis Soul Barrier? no ¿lo queréis alguien? pero espérate, yo tengo Gigasiel es mejor Soul Barrier, Barrier, para el brazo, nene ya, pero yo tengo Gigasiel, es mejor Gigasiel es mejor es armadura, ¿no? no a ver, pues entonces nada, entonces se va a la tienda vale, sí, el Gigasiel es para el brazo el Soul Break que la cogimos tío, ahí Soul Break, ¿quién la cogió en Neckar o Comper? no lo sé ¿cómo? ¿Soul qué? Soul Break, la armadura eso sí que es armadura yo no yo a lo mejor la tengo, no lo sé, es que no me he fijado no tengo Soul Barrier, la que te he dicho, pero no y se va a venderse junto con el WAN de los cojones que ya está, no he cogido más, ¿no? ¿qué estoy haciendo? con plan, sin darle de comer al Maghame pues yo voy a darle a comer ya al Maghame una última vez a ver si me subo la fuerza a ver si quito algo a la gente no te macho, que es que lo de los que haces ha sido ridículo yo al principio le he podido quitar gastando todos los monofluids que tenía a base de Gizondes, pero ya luego luego no he hecho nada ¿dónde os habéis metido? ya tengo ¿qué dices? ¿tengo 700 de meseta nada más? pues el Soul Barrier es peor que el Soul Barrier de igual, pero tío, no me salen las cuentas, tío oye acabo de vender y solo tengo 700 de pasta algo te habrás comprado ah, vale, es que he comprado ¿sabes que he comprado? vale, 10 10 monofluids esos son mil un copi te encontré hasta nivel 2 y puedo usarlo no sé, algo más si hasta nivel 2 es un poco de tontería bueno, voy a ver si puedo usar algo de lo que pero bueno, que tenemos que hacer misiones antes de entrar a las ruinas también porque nos van a follar ahí sí que nos van a follar y es que falta dinero que ahí no se caen con pegarles un golpe, ¿sabes? y el jefe sí que también es la fiesta ¿cuál era el jefe? el jefe de las ruinas, ¿en serio? ¿cuál es el jefe? no me acuerdo, tío da igual, pues si no lo pienso decir ¿la de las tres transformaciones? sí dios, qué horror acuérdate, las tres transformaciones solo es a partir de hard, nene a ver, no, solo tenía dos sí, pero es que luego la última ¿cómo ha quedado el jefe? ¿es el jefe final? ¿capulla, macho? ya, pero estoy seguro sí, estás un poco a ver, las tenis, gano una cosa ah, razón dentro de poco la voy a poder usar razón de era bueno para las ruinas ¿a quién le afectaba el razón de? a los más tochos de jonas, nos faltan 219 para subir y resta nivel 440, tío me pide mucha magia esto ¿cuándo te has quedado de subir? 219 a ver, ¿yo? nada, a mí 1200, cabrón ¿dónde se miraba eso? en F12, simplemente te ponía tu Ness Level los puntos que te hacen falta y los puntos que tienes acumulados en total sí sí, a 1200 me he quedado yo también sí, estamos igual pues vámonos a la mierda que por hoy ya está bien nos hemos pasado las minas y menos mal que vosotros tenéis mucho ataque que si no, yo no os ha costado mucho no, no ha costado mucho pero es que a mí, yo te lo digo ya para mí el jefe no estaba haciendo nada estaba así mirando a la intemperie la mitad del tiempo, macho el bolo que si se pone cabrón, macho te de revienda pero es que la cárcel la cárcel sí que no la he visto usarla ninguna vez han he atacado todo el rato pero yo no he visto que tirara misiles ni he visto que hiciera la cárcel esta que hace que es lo más cheto que tiene bueno, los misiles sí que los he visto no sé si es el tipo no sé si los he visto una vez que se los tiraba a alguien pero una vez o sea, y sin romperles aparte o sea lo de las paticas, vale pero las paticas porque lo spamean mucho y vale que te puede matar de una pero es fácil de esquivar si lo sabes esquivar pero la cárcel es la putada, macho porque eso mata de una casi seguro al que encierra en la cárcel y si no lo rescatan el resto pues se jode y se muere bueno, vámonos a la mierda vale, pues no, salimos sí, en el siguiente vamos a hacer misiones de minas probablemente porque he estado mirando la lista de las misiones y nos pueden dar bastante meseta o sea hay alguna que no sé si eran 3.500 o algo así o no me da mucho caso pero creo que había alguna que nos podía dar hasta 5.000 de meseta de una, ¿sabes? hostia las minas son caras lo que pasa es que es la típica me parece que era la Endless Nightmare 3 de las minas que sí, hay que limpiar minas 1 y minas 2 enteras prácticamente pero son 5.000 de meseta son 5.000 de meseta coño así que nada, venga lo dejamos aquí en el siguiente capítulo nos vemos hasta luego hasta luego sí, vale vale chau chau